hola 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 bienvenidos a mi canal suecia contra la urs de todo es sabido de la neutralidad que siempre ha mostrado suecia en todos sus recientes conflictos mientras noruega y finlandia se desangraban durante el transcurso de la segunda guerra mundial unos luchando contra la alemania de hitler y los otros contra la unión soviética de stalin suecia al igual que suiza y algunos otros países se mantuvieron al margen del conflicto dicho esto qué explicación puede llegar a tener que un país neutral como es suecia y sede de los premios nobel sea la cuna de algunos de los fabricantes de armas más importantes y tecnología militar del mundo por ejemplo es la casa saab que ha desarrollado algunos cazas y cazabombarderos algunos de ellos los más famosos y bonitos como el vision o el gripe en actual aunque hay muchos otros detrás hoy os quiero contar uno de los episodios más negros de la reciente historia militar de suecia y que casi estuvo a punto de llevarla a un estado de guerra de facto con la antigua unión soviética corría el año 1981 un helicóptero bertol hkp 4 sobrevuela la costa del báltico a unos 150 metros de altura éste se dirige a estocolmo que se encuentra a unos 30 kilómetros del mar báltico y se llega a través de un canal que discurre sorteando decenas de islas en una zona en la que un submarino pequeño le resultaría muy fácil esconderse si este helicóptero caza submarinos estuviera en guerra estaría sobrevolando el mar a tan sólo 10 metros de la superficie con su radar ericsson ps 80 71 desplegado a la rampa trasera su sonar sumergible preparado y armado a tope con sus torpedos filo guiados tipo 42 o bien cargas de profundidad tipo 51 el alcance operacional del hkp 4 era de unos 180 kilómetros demasiado corta para la enorme zona que debía patrullar y eso suponiendo que el vuelo fuera sin viento y sin tormentas cosas realmente muy muy rara en esa zona azotada constantemente por grandes tormentas el alcance de sus sonar y de otros sensores que lleva a bordo también era muy limitado todavía en esa época por lo que localizar a un submarino enemigo era algo muy muy difícil el propósito de estos helicópteros era localizar submarinos con sus sonar y luego hacerlo emerger con sus cargas de profundidad siempre operaban conjuntamente con otros helicópteros como el agusta bel ab 206 y aviones cesna 402 junto a elementos de superficie de la armada sueca como las patrulleras de la clase hugin que darían apoyo en caso de localizar un objetivo o de encontrarse alguna tripulación de helicóptero avión en peligro en las heladas aguas del mar báltico el empleo de hidrófonos correctamente desde un helicóptero se decía en esa época que requería al menos 15 años de experiencia de vuelo en la zona ya que saber interpretar las señales del mar y separarlas para encontrar la existencia o saber de la existencia de un submarino era algo que estaba al alcance de muy pocos el eco oro neometrista de estos helicópteros también disponía de una pantalla en la que se representaban visualmente estos sonidos que el hidrófono captaba y que podían facilitar enormemente la tarea de localización de posibles objetivos es cierto que suecia no había tenido ningún contencioso bélico desde 1814 pero en 1981 estuvo a punto de verse envuelta en una situación más que peligrosa el incidente del whisky on the rocks fue un mazazo tremendo para suecia cuando un submarino soviético de la clase whisky como no identificado con el número 137 embarrancó en unos bajíos debido a la marea baja como no y a un error de navegación bastante grave del cada del capitán del submarino llamado piotr cutzin este submarino diésel soviético se encontraba a tan sólo 15 kilómetros de la base ultra secreta sueca de caris krona esto hizo que cundiera el pánico y desembocó en la búsqueda frenética de más submarinos soviéticos que estuvieran merodeando por la zona con todos los efectivos de los que disponía el país en esa época y con resultados infructuosos se lanzaron miles de sonoboyas y se sembró el mar y el cielo de aviones helicópteros de toda clase y unidades navales de todo tipo ya que a esas alturas los soviéticos ya sabían de la captura del submarino y planificaban un rescate a las buenas o quién sabe si a las malas durante algún tiempo la situación se tornó muy muy tensa había gente que imaginaba tropas de asaltos suecas entrando por la puerta en el interior del submarino capturando a su capitán y a los 50 hombres de la tripulación y llevándolos a tierra para interrogarlos por si esto no fuera poco el por aquel entonces primer ministro geoborn valdin sembró la inquietud de todos los habitantes de suecia al anunciar por televisión que el submarino podía llevar efectivamente cabezas nucleares de acuerdo con sus investigaciones a la práctica el incidente del whisky on the rock se resolvió diplomáticamente ya que algunos días después de embarrancar unos remolcadores suecos liberaron al desdichado submarino de su prisión y lo dejaron escapar sin más preguntas dinamarca muy molesta por la falta de mano dura por parte sueca contra los rusos protestó de una manera muy curiosa defendiendo o definiendo todo el asunto como el incidente del submarino amarillo lógicamente este episodio no fue nada agradable tampoco para moscú a saber dónde terminaría el capitán del whisky using puede que en siberia las críticas mayores aunque os parezcan mentira fueron indudablemente para estocolmo ya que la falta de mano de hierro con el invasor ruso atrajo sobre suecia no pocas críticas pero la cosa no terminó aquí ya que en junio de 1982 muy poquito después los helicópteros berto de la armada sueca tuvieron varios encuentros cercanos con varios submarinos extranjeros a lo largo de la costa septentrional de la ciudad de humea en mayo de 1983 se detuvo al cisterna soviético auseklis en virtud de una ley de emergencia y se rastreó a fondo la zona del puerto norooriental de sunsval en tanto que los helicópteros salieron de urgencia en busca de submarinos soviéticos en una de las acciones de posguerra más importantes de la historia de suecia en cuanto se llegaron a lanzar 14 cargas de profundidad con carga militar desde helicópteros en un plazo de dos horas con intención de hacer emerger a uno o varios submarinos que se creía que se habían colado en la bahía aunque nuevamente con resultados infructuosos de nuevo en 1984 los berto de la armada buscaron repetidamente submarinos hostiles en aguas suecas cerca de kalinge y al no encontrar nada o fallar la armada en el cometido de la captura de enemigos hubo alguien de la oposición del gobierno de estocolmo que dijo que estas supuestas búsquedas no eran más que bulos de la armada que utilizaba cuando tenían que renegociar los presupuestos anuales de la marina poco después en el ristato parlamento sueco el ministro de defensa mostró pruebas irrefutables de las incursiones constantes de los submarinos de procedencia desconocida dentro de las aguas territoriales del país lo que está muy claro es que en la actualidad las costas de suecia siguen siendo de capital importancia para el entrenamiento y recogida de información para la flota rusa del báltico y que las maniobras constantes de la de la otan perdón en la zona atestigua la importancia que se les da a ambas partes a estas heladas aguas del norte de europa y aunque hacen ya tiempo que los viejos submarinos whisky ya no surcan los mares y que los bertol kv 107 o kp 4 que es lo mismo de la armada ya no sobrevuelan las olas del mar buscando submarinos quiero aprovechar la ocasión para dedicar este relato a todos los soldados marineros y pilotos que han dado su vida en el desempeño de sus funciones ya sean militares o civiles en esas peligrosas aguas un saludo y nos vemos muy pronto aquí en el canal trufaul se despide no faltéis chao chao